Una jornada de vacunación el 27 de octubre, jornada al igual que otra que hemos llevado en armonía con Salud Pública. De pronto, Salud Pública suspende, ya que habíamos ofrecido para los vacunados un bono de mil pesos. Entendemos que es una irresponsabilidad de Salud Pública rechazar esta jornada porque el ayuntamiento está incentivando. Como ustedes saben, el ayuntamiento del principio ha estado motivando la vacunación en nuestro municipio, en la provincia y en todo el país. Creo que la actitud del Ministerio de Salud Pública no responde más a que situaciones politiqueras, situaciones de chismes, en vez de promover lo que es la vacunación en armonía con todos los sectores de la sociedad y con otros estamentos del Estado, creo que deben cambiar esa actitud porque la población lo que quiere es que trabajemos juntos por la salud de todos. Y eso es lo que el ayuntamiento ha querido hacer.